Saludos amigos sean todos bienvenidos a este su canal Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos, en este video te vamos a hablar sobre Olivia Rodrigo, el nuevo fenómeno musical después de Billie Eilish o Rosalía, la cantante de 18 años Olivia Rodrigo publicó este viernes pasado Soul, un disco debut que llega precedido del inmenso éxito de la canción Driver's License, que en apenas 5 meses ha superado las 750 millones de reproducciones en Spotify, desde que el tema rompiera récords en todas las plataformas de streaming, el ascenso a la fama de Rodrigo ha sido un ritmo vertiginoso que ha colocado a esta artista al nivel de fenómenos como Billie Eilish o Rosalía, con un par de temas en el mercado. En 2020 la estadounidense protagonizó una serie de Disney Channel High School Musical The Musical The Serious, cuando comenzó a publicar en su perfil de Instagram videos en los que interpretaba sus propias composiciones al piano. Una de ellas llamó la atención lo suficiente como para que el sello InterCope, que hace 10 años catapultó la carrera de Lana de Rey, tras un video de YouTube, decidiera promocionar el sello comercialmente. Con una sencilla letra sobre una ruptura amorosa en los barrios residenciales de Estados Unidos, el tema consiguió más de 21 millones de reproducciones en sus primeros 3 días. Obtuve mi licencia de conducir la semana pasada, cuando siempre hablamos, porque estamos tan emocionados por mí, para finalmente conducir hasta tu casa, pero hoy conduje por los suburbios, llamando pero no estaba cerca, narra Driver's License. La balada se realizó en la plataforma de TikTok y posicionó a Rodrigo como la artista más escuchada en el mundo anglosajón, por delante de Justin Bieber, Ariana Grande y The Weeknd. Pocas personas en la Tierra pueden saber cómo se siente Olivia Rodrigo en este momento. Incluso para los estándares actuales de fama viral, su ascenso ha sido excepcional. Destaca en su crítica la revista Pick Fork. Se han escrito ríos de tintas en la prensa anglosajona que analizan este fenómeno que ha sorprendido a la industria musical. Por comparar Pictures, el último sencillo de una estrella consolidada como Justin Bieber suma 400 millones de reproducciones en Spotify, lejos de las 750 de Driver's License. Tras el inmenso éxito, Rodrigo avanzó que está preparando su disco debut con el objetivo de demostrar que sabía escribir canciones que van más allá de la balada a piano. Y de esta manera los 11 temas que componen Soul son una amargama de géneros y ritmos con un denominador común, las letras sencillas sobre la adolescencia y el desamor. Estoy tan harto de los 17, ¿dónde está mi maldito sueño adolescente? Si alguien me dice una vez más, disfruta tu juventud, voy a llorar. Recita casi a gritos en la guitarrera Brutal. Rodrigo también domina el sonido acústico en Enough For You. Y se acerca al Grun en Gop For You. Y a la psicodelia en Déjà Vu. Con esos dos últimos temas, se ha convertido en la primera artista en la historia que ha colocado todos sus sencillos debut entre las 10 canciones más escuchadas de las listas estadounidenses. El diario Los Ángeles Time considera que Soul es el disco pod más consciente de los últimos tiempos y una muestra impecable de música para la generación Z, los nacidos a partir del 1996. Rolling Stone, por su parte, destaca la influencia de Taylor Swift en la composición, a quien Rodrigo cita en los créditos de One Step Forward and Three Step Back, a pesar de que la estrella no participó en la grabación. A sus 31 años, Sweet es la única cantante que ha ganado 3 premios Grammys al mejor disco del año. Rodrigo, con su primer trabajo discográfico, apunta como una de las favoritas para llevarse el reconocimiento al mejor debut en los próximos premios. Echenle el ojo a esa cantante nueva, Olivia Rodrigo. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestro contenido y compartir con tus amigos. Hasta la próxima.